¡Buenas tardes, Víster! Reparto de puntos y un partido curiosamente con pocas ocasiones de gol, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Yo creo que somos dos equipos que tienen una forma de trabajar parecida, un estilo de juego parecido y evidentemente yo creo que hoy se dio más el contrarrestar la forma de jugar del rival que el aprovechar la de cada uno. Es verdad, aún así yo creo que sería un partido bonito, un partido donde prácticamente o en muy pocas ocasiones se optó por el juego directo. Creo que los dos equipos tienen una buena propuesta y al final a mí me da la sensación, luego tendremos que ver el partido repetido varias veces, pero sí que es verdad que me da la sensación de que nosotros tuvimos cierta frecuencia más de llegadas a portería rival o acercamientos que el contrario. Bueno, Emilio, en directo para Peco Radio, ¿el equipo salió mucho más activo hoy al terreno respecto a Alánzio Carro, respecto a Carballo? Sí, sí, evidentemente. Eran dos referencias que teníamos que borrar de nuestra mente porque al final en esos dos partidos que comentas y en alguno más que analizamos de la temporada parece que nos costaba meternos en el partido y nos daba la sensación de regalar muchos minutos al rival, a la iniciativa del rival, cuando nosotros somos un equipo que tiene que llevar la iniciativa o estamos trabajando para llevar la iniciativa desde el minuto uno. Partido muy discutado, pero su equipo sigue sin saber ganar a los gallegos, Manuel Mello. Sí, es complicado. Todos sabemos del potencial del fútbol que hay en Galicia y del apoyo institucional que tienen todos los equipos. Y son muy buenos equipos. El de hoy, sobre todo, lo dije en la previa, me parece uno de los mejores equipos de la categoría a nivel de futbolistas y a nivel de trabajo del cuerpo técnico. Creo que va a ser uno de los candidatos a estar en las posiciones altas de la tabla. Y haciendo una valoración general del partido, creo que el punto es justo, es bueno y nos acompaña a seguir recuperando sensaciones y dinámica en la liga. Un gol de Darenteiro que vino, o sea, que de esquina fió una pelota quieta. Sí. Mal defendido o no vendido. Evidente. Si es gol, es que está mal defendido. Porque tampoco es que sea un acierto, un automatismo, un mecanismo del equipo rival. Es un rechace en el que no estamos atentos y al final esos detalles te condenan. ¿Qué buscaba usted con los cambios? ¿La entrada de la Lourdes, la entrada de Natalio? Buscábamos que el partido, yo creo que en la segunda parte, el partido se puso en un momento en el que si tenía ritmo, nosotros estábamos más cerca de ganar que de perder. Lo que pretendíamos era que subiese, habiendo circulación rápida del balón, que llegásemos rápido a las dos bandas, que picásemos dentro las situaciones que había del juego y buscábamos eso. Yo creo que no lo conseguimos porque el partido tuvo en la segunda parte muchas interrupciones y al final, ya te digo, el resumen es que es un punto que nos refuerza por la imagen y por lo positivo, que es el punto en sí, fuera de casa. Se jugó mucho por la banda izquierda, por donde peor estaba el terreno de juego. ¿Por qué no se jugó buscando un poquito más a Issy Ross, un hombre que se proyecta y percute muy bien en el regate? Bueno, nosotros buscamos todo, buscamos banda izquierda, buscamos banda derecha, luego el rival también juega y también te orienta el juego, forma parte de la táctica y la estrategia del juego. Seguramente no es una casualidad que se haya jugado más en banda izquierda que en derecha. Y nosotros tratamos de optimizar todos los recursos y de optimizar todas las situaciones del campo y los planos del campo donde podamos jugar y hacer daño. ¿Estás contento con el punto conseguido? ¿O quizá el Avilés mereció más? ¿Ya la tuvo Juan López en el minuto 5? No, el fútbol no va de merecer, el fútbol va de puntuar. Estamos contentos con el punto porque, repito, es un campo muy complicado, con un muy buen equipo, muy bien trabajado, con mucho apoyo de la afición. Este es un sitio complicado para salir a puntuar y a ganar. Estamos contentos de las sensaciones que tiene el equipo, de que no nos hagan daño prácticamente en juego organizado del rival y esforzarnos en controlar un poco más esos pequeños detalles que a veces nos condenan y nos suponen goles en contra.